Buenos días a todas, a todos y a todes. Vamos a dar inicio a nuestra 17ª Jornada Intergeneracional de la UNG para adultas, adultos y adultes mayores y otras generaciones también, porque si no, no sería intergeneracional. Esta vez se llama 30-25, haciendo memoria, porque es el cumpleaños número 30 de nuestra universidad, estarán al tanto porque hemos tenido y seguimos teniendo muchos festejos. 20 años del inicio de los talleres para adultos mayores, porque en aquella época no había adultes todavía. Y 5 años del PUNCAM, del programa de la Universidad Nacional de Quilmes para adultos mayores. En esta presentación voy a decir los nombres de todas las personas que van a hablar y la secuencia, de manera de luego pasar directamente el micrófono. Primero le vamos a pedir a la coordinadora del PUNCAM que nos haga una bienvenida a esta jornada, o sea, la doctora María Cristina Chardón, que se encuentra a mi derecha y a vuestra izquierda. Luego va a hablar nuestro vicerector, Alfredo Alfonso, luego nuestro secretario de extensión, aquí a mi izquierda, Raúl Di Tomaso, después la profesora Marta Suter, profesora muy querida de la casa, fundadora de la carrera de terapia ocupacional aquí, que nos da siempre la alegría de venir a estas jornadas. Para luego cerrar, Cecilia Elizondo, que es la coordinadora académica del Departamento de Ciencias Sociales. Entonces le paso el micrófono a la doctora María Cristina Chardón. Bueno, buenos días a todos y a todas. Para mí es un gran placer dar por inicio a estas 17 avas jornadas, porque cuando las empezamos en el 2003, cuando hacíamos una investigación que se llamó Salud, Adultos Mayores y Calidad de Vida, trabajando sobre, tratando de documentar cuáles eran las características de calidad de vida que producían los talleres para adultos mayores que se habían creado en el 99, la verdad que uno cuando inicia cosas a veces no piensa que van a durar 17 años o muchos más. Pero bueno, por suerte han durado y ha sido siempre un espacio de encuentro de diferentes cuestiones y eso es muy interesante. Yo creo que uno de los mayores aciertos que hemos tenido cuando estaban los talleres desde 1999 hasta el 2015, del 2015 en adelante, es crear distintos espacios de encuentro. Los talleres para adultos mayores y las jornadas intergeneracionales han sido eso, las muestras también, espacios de encuentro que queremos seguir multiplicando. Así que doy la bienvenida y festejamos también los 30 años de la universidad que nos ha dado la acogida, nos permite y entusiasma para seguir trabajando en cada una de las cosas que queremos plantear. Así que damos por abiertas las jornadas y esperamos que sea un día muy agradable para todos. Buenos días a todas y todos. Agradecer mucho esta actividad, la presencia de María Cristina Yardón, emblema de todas estas actividades, de la profesora Marta Suter, del secretario de Extensión Raúl Di Tomaso, la coordinadora académica Cecilia Elizondo, de la profesora y consejera Sandra Borakievich, la presencia también de profesores muy queridos de la casa, como Roberto Montenegro, como Ruth Dextra, y todos ustedes. En una semana, solo una semana, la Universidad Pública Argentina cumplirá 70 años del fin del arancelamiento a los estudios superiores, mencionado de manera habitual como de gratuidad. Porque la Universidad Pública no es gratuita, es sostenida por el Estado, que administra los tributos que abona toda la población para sostenerla. Y de allí, la importancia estratégica de quien gobierne para que el presupuesto universitario permita formar recursos humanos con valor agregado para el país. Por mencionar solo un ejemplo, los productos vinculados a ingenierías, informática, e investigaciones con valor agregado, ocupan el cuarto lugar en el índice de las exportaciones nacionales, lo que implica recaudar divisas, tan importantes para cualquier desarrollo autónomo de una nación. La enseñanza en educación superior, particularmente la universidad pública, o la universitaria pública, arroja porcentajes muy distintivos en Argentina con respecto al resto de los países latinoamericanos. Solo Uruguay comparte con Argentina el porcentaje de estudiantes universitarios formados generacionalmente en la universidad pública, por encima del 80%, en relación a la formación en universidades privadas, en el orden del 20%. En el resto de los países de América Latina, la formación en instituciones públicas no llega al 25% por generación. Y nuestra querida Universidad Nacional de Quilmes hace muy poco cumplió 30 años. Y lo hemos cumplido con orgullo, sintiendo que estamos consolidando un proyecto que enuncia calidad con inclusión y pertinencia. Y entre los logros podemos mencionar, como muy destacados, la innovación y pionerismo de la formación en modalidad virtual, que cumplió ya 20 años. Así como estos talleres, los talleres para personas mayores, que también cumplen 20 años de realización desde aquellos primeros talleres que organizaba María Cristina. Y también el convenio con el PAMI y el proyecto del programa Universidad Nacional de Quilmes para adultos mayores, que ya cumple 5 años. Y permitió multiplicar las propuestas y la convocatoria, que hoy nos lleva a reunir casi mil personas mayores que participan de actividades en esta casa de estudios. Y en este sentido, decirles que para esta institución es muy importante acercarse al contexto social, vincularse en ese contexto e intentar fortalecerse mejorándolo. Por eso, festejemos estos 20 años como se merecen. Muchas gracias. Hola, ¿cómo les va? Buenos días. Mi nombre es Raúl Di Tomaso, soy secretario de Extensión. Antes de comenzar, quería agradecer la presencia de Alfredo Alfonso, que tuvo la gentileza de venir a inaugurar estas jornadas. Eso le da un sentido político, institucional a esta actividad. Alfredo me pidió que en este momento se tiene que retirar porque tiene una reunión programada, pero él quiso estar acá. Así que, bueno, te dejamos libre, Alfredo, por si necesitas hacer otras cosas. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. 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 Bueno, desde la Secretaría de Extensión Universitaria venimos desarrollando el programa de adultos mayores desde hace 5 años. Me pareció muy creativo, no sé cómo surgió ese 30-25, pero es una enorme síntesis de las trayectorias institucionales, las trayectorias personales y las trayectorias del programa específicamente. El programa es una iniciativa pública, el programa se da en el marco de una institución pública. El programa, como todo lo que hacemos en la Universidad de Quilmes, apunta a garantizar derechos sociales. Desde la Secretaría de Extensión, los derechos sociales que nosotros queremos garantizar, promover y construir, son esos derechos que nos vinculan a la comunidad a la que pertenecemos. En ese sentido, la Universidad de Quilmes tiene el programa de adultos mayores, porque para nosotros los adultos mayores son muy importantes, muy importantes, y la verdad que la dimensión que ha tomado esta actividad sobrepasó, por lo menos, las expectativas mías y creo que las de muchos de los que estamos acá. que hoy tengamos cerca de 70 cursos por cuatrimestre, cerca de 900 adultos mayores que están participando, que hoy tengamos presupuesto universitario, presupuesto universitario, del magro presupuesto universitario que nos ha dejado este actual gobierno, que destinemos parte de ese presupuesto a sustentar el programa de adultos mayores, para nosotros es muy importante. Y es muy importante, todo esfuerzo siempre es un esfuerzo colectivo, nunca es un esfuerzo personal. Y en este esfuerzo colectivo participan muchas personas. Nosotros, no se toca estar acá arriba, pero el esfuerzo colectivo está también por todos lados. Acá en la universidad se plasma en carreras, se plasma en direcciones, se plasma en coordinaciones, se plasma en profesores, y también se plasma en todos ustedes, que a pesar de todas las adversidades, todas las dificultades, vienen a la universidad, concurren y nos alegran la vida acá en la universidad. Y yo les agradezco, les agradezco que muchas veces nos planteen, nos planteen dificultades. ¿Sí? ¿Dónde estás, nené? Ahí está, gracias, nené. Sí, porque nos obliga a crecer, nos obliga a crecer, nos obliga a crecer, a pensar, pasamos horas con Cristina y todo el equipo pensando a ver cómo podemos mejorar la cosa. Y hay cosas que no dependen de nosotros y nos encantaría poder modificar. Sería imposible el programa de adultos mayores sin el esfuerzo de los docentes, sin el esfuerzo cotidiano de los docentes. Que no sé si ustedes saben que cobran una miseria, la verdad, lo que el PAMI destina al pago de los docentes es lo que valora la educación, el PAMI. ¿Sí? Son migajas lo que le pagan y además de pagarle muy poco, le pagan muy tarde. Pero muy tarde. Está bien que en este país no hay inflación, entonces que demoren ocho meses en pagar no genera grandes efectos. Entonces, agradecer por el compromiso colectivo y reafirmarles que esto es una política pública. Esto va a seguir estando con nosotros, ¿sí? O sin nosotros, ¿sí? Estemos o no estemos acá, esto va a seguir estando. Acabo de venir, por eso la cara de dormido, de Jujuy, ¿sí? Llegué, dormí poquito, ¿sí? Y nos juntamos los secretarios de extensión de todo el país. Y uno de los temas que estuvimos tratando fueron las políticas universitarias destinadas a adultos mayores. O sea, no es solo una actividad de la Universidad de Quilmes, sino que es una actividad del sistema universitario. Y vamos por el reconocimiento académico de esa actividad y vamos por el reconocimiento presupuestario de esa actividad. Así que, bueno, estamos en eso, seguimos trabajando y muchas gracias. Aplausos 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 Bueno, buen día. Es una gran alegría poder estar compartiendo hoy este evento. Uno, en estos momentos, recuerda muchas cosas. Recuerda cómo surgió la universidad con el esfuerzo constante de esta región. La gente no tiene dimensión, ahora que está todo hermoso, hubo mucha gente que trabajó años para que saliera el decreto. Y cuando salió el decreto no había inmuebles, o sea que nosotros empezamos a trabajar en el año 91 en lugares totalmente dispersos. Y eso es lo que la gente en estos momentos tiene que cuidar, este hermoso predio, porque cuando nosotros entramos en el 1992 acá, eran barracas abandonadas. Así que fue un esfuerzo total, esfuerzo de las autoridades, esfuerzos políticos de la región, esfuerzos de los profesores, porque imagínense lo terrible, en el año 91 solamente se podía dar clases de 18 a 22, porque teníamos lugares prestados de las escuelas públicas de la región. así que poder, o sea, es un placer total que estos programas que empezaron desde terapia ocupacional en el año 1999, tengan el compromiso y la responsabilidad total de esta comunidad, porque no solamente como la universidad lo ha tomado como una política dentro de sus misiones, sino también la respuesta de todos ustedes. Esto se sostiene porque ustedes además también tienen la fortaleza de, a pesar de los años, porque yo también tengo los años de ustedes, de poder concurrir. Y el poder concurrir no representa solamente una cuestión de aprendizaje, sino el poder compartir la vida, la vida pasada, la vida presente y también las proyecciones para el futuro. Porque nuestro grupo forma parte también, a pesar de que estamos categorizados como pasivos, con una parte muy activa de todo el mundo. Así que yo felicito a todas las carreras, a los profesores que se comprometen con esto, por supuesto a la universidad total, porque la universidad total está comprometida y a ustedes porque son los beneficiarios, pero también es la gente que en el afuera puede, o sea, brindar ese bienestar que acá lo recibe y que lo transfieren. Así que, bueno, yo agradezco y compartamos lo mejor todos estos espacios. Muchas gracias. Gracias. Aplausos Bueno, buenos días. Desde el Departamento de Ciencias Sociales me sumo a las felicitaciones de todos y todas ustedes por esta participación. Al programa, a Cristina Chardón, al Secretario de Extensión. Estamos en la jornada número 17, lo que implica pensar que hay un fecundo camino recorrido, construido, hay una memoria y creo que lo que se está celebrando hoy tiene que ver mucho con eso. La universidad además también celebra sus 30 años, con lo cual, bueno, creo que esta jornada es muy significativa, importante en ese sentido. Y si hacemos un poco de memoria, lo que estuvieron acá comentando los compañeros y compañeras, en el año 99 se inició con no más de 10 participantes en los talleres que llevaron adelante Marta Suter y Silvia y Silvia Beresín. Y de ahí en adelante el crecimiento fue sostenido y, bueno, una evidencia de eso es este auditorio hoy acá y estas jornadas que están celebrando. También Raúl mencionaba, pero es importante reforzar esto sucedido entre el 2014 y el 2015 con la creación del programa Upami y el programa universitario, porque creo que es la evidencia más fuerte donde la universidad asume un compromiso muy contundente con la incorporación de los adultos mayores a la vida universitaria. Con lo cual, creo que eso es lo más importante para que compartamos juntos acá hoy en este evento. Con lo cual, bueno, la presencia de todos y todas ustedes lo que implica también es pensar que tenemos que continuar con este camino de la inclusión y la participación para pensar en una universidad que se encuentre con el pasado, el presente y el futuro, que es lo que acaba de decir Marta recién. Así que, bueno, darles la bienvenida, felicitarlos a todos, que disfruten de esta jornada que tiene trabajo pero que también tiene mucho para celebrar. Muchas gracias. Bueno, en este minuto vamos a intervenir esta mesa. Cristina Chardón. Voy a hacer unos elogios pero antes voy a invitar a que pase una gente que invitamos especialmente a acompañar este año porque en el Haciendo Memoria y en estas jornadas nos importa mucho la salud, la educación y las familias. Entonces, casi que es un encuentro interinstitucional. Estoy estirando así para que María Laura Finauri, cómplice en todo esto, vaya a buscar a alguna gente y mientras tanto ¿puedo empezar? Laura. Bueno, vamos a hacer los elogios de nuestra amada María Cristina Chardón para quien pido un recontrafuerte aplauso. ¡Bienvenides! 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 Hola familia de Cristina. Son los hijos, la hija, las nueras y los nietos de Cristina que prepararon una sorpresa también. Antes de ir a eso quería hacer unos elogios de Cristina. Unos pocos elogios porque tenemos poco tiempo pero tenemos muchos más elogios que tiempo y tenemos mucho tiempo para seguir elogiando porque nada se agota en una jornada sino que aprovechamos este rato para hacerte unos mimos. María Laura quería que yo diga algunas cosas de la trayectoria entonces voy a decir algo de la trayectoria. Como ustedes tal vez sepan y si no saben les cuento María Cristina Chardón es colega nuestra de la gente del área de psicología. es licenciada en psicología pero también es doctora en psicología en México y sabe mucho muchísimo de psicología comunitaria por eso pudo diseñar semejante programa entre otras cuestiones. En su trayectoria ella viene estudiando hace mucho tiempo los cuidados viene problematizando los cuidados entendiéndolos de una manera que no todas las personas los entienden no voy a abundar en eso y les remito a los múltiples libros y artículos y ponencias que si ustedes ponen su nombre en el Google van a aparecer. En su preocupación por la salud comunitaria está siempre presente en primer término la participación de hecho una de las materias que ella da se relaciona con la participación social y las representaciones sociales. Cristina es una de las referentes de la teoría de las representaciones sociales en el país y si es en el país es en el mundo y nosotros la tenemos acá muy a menudo y nos cruzamos siempre con ella y a veces una va naturalizando que ¿cómo decir? Lo que tiene que naturalizar que es una de nosotres pero por otro lado es una intelectual y productora de pensamiento que es referente para muchísima gente para muchísima gente ha dirigido innumerables tesis de grado de maestría de doctorado y a ella la caracteriza tanto en lo personal como en sus apariciones públicas a mi gusto una virtud poco frecuente en la modernidad tardía tan individualista Cristina es sumamente generosa es una persona sumamente generosa en lo personal como amiga es muy generosa y como profesora como investigadora como directora de muchos proyectos de extensión y en su momento cuando fue subsecretaria de extensión en la gestión anterior se ha caracterizado siempre por abrir puertas para mucha gente que viene después quiero decir Cristina habita lo intergeneracional cotidianamente ella es muy generosa políticamente me consta porque la conozco desde la época de la UBA que en la UBA tuvo algún que otro problemita por incluir en sus equipos de investigación a gente que estaba en un posicionamiento político contrario incluso al de ella que era parte de la gestión eso es una rareza en las instituciones y habla muy bien de Cristina como muchas otras cosas que yo podría decir si quiero agregar que desde esa preocupación por lo común y por lo comunitario siempre la lleva por muy distintos lugares y ella no es una intelectual de escritorio a Cristina la van a ver por todos lados como a Drupi en los pasillos de la universidad la pueden haber visto hace unos cuantos años trabajando en algunos de los barrios pauperizados de la zona discutiendo con el padre Farinello probablemente lo mismo que en algún foro internacional o sea que Cristina está toda atravesada por género y clase y generación no podemos pedir más ¿verdad? entonces quisimos en este ratito además de honrar a quien honra que es ella hacerle una sorpresa de parte de en principio quienes integramos el área de psicología y la licenciatura en terapia ocupacional entonces le preparamos un regalito para celebrarla a ella y celebrar sus legados entonces voy a pedir por favor al profesor Roberto Montenegro que se acerque con un algo un presente no te olvides el presente Robert allá trae las flores y le voy a pedir a la doctora María Cristina Chardón ellos son dos de nuestros tres profesores honorarios de la universidad hay tres profesores honorarios aquí tenemos profesores ordinarios y profesoras también eméritos consultos y honorarios Roberto es nuestro primer profesor honorario luego María Sonderegger y Cristina es la tercera profesora honoraria y le voy a pedir a Marta Suter nos encanta juntarla sentadas a la misma mesa a quienes hicieron la primera investigación así punch que el primer maridaje entre terapia ocupacional y psicología para que le dé la placa que le armamos que dice María Cristina Chardón voy a decir voy a decir lo que dice porque no sé si en esa transparencia se lee pero además para que se enteren ustedes dice María Cristina Chardón lo sé de memoria en reconocimiento a tu trayectoria de compromiso con la universidad pública y con los cuidados colectivos te queremos te agradecemos te celebramos y te honramos y te recontraplaudimos de nuevo la verdad que sí ha sido una sorpresa enorme no sé qué me decía nada que viene arreglada está sí claro yo hablé con mi hija que vivimos juntas en la misma casa y entonces yo le dije yo tengo que estar arreglada y me dijo bueno yo a las 6 de la mañana te pinto bueno y después no vas a trabajar no, no hoy no tiene clase ah bueno y yo me fui lo que menos me imaginé es que los iba a encontrar acá les agradezco muchísimo la verdad que no es es una sorpresa muy grata es difícil decir todo lo que me conmueve en este momento pero es una gran alegría compartir con ustedes estas creatividades cuestiones que hacemos en la universidad que nos muestran un poco como somos pero también como queremos ser y como contribuimos al desarrollo de las políticas públicas en salud entonces para mí es un placer haber retomado la línea de este hilo de los sueños que vamos a ver ahora en el video que plantó Marta cuando empezó los talleres para adultos mayores y la semana pasada estuvimos en una reunión de todos los programas de universidades nacionales de los 57 estuvimos 33 y la verdad que es algo que ha crecido y se ha desarrollado en todas las universidades hay mucho interés por eso habíamos hablado para la reunión de la RECSUNI que lo que queríamos es que esto forme parte del presupuesto de las políticas universitarias no solamente que la Universidad de Quilmes y otras que también han destinado parte de su presupuesto para que nosotros podamos trabajar así que bueno muchas gracias solo puedo decir eso muchas gracias es mucho más de lo que esperaba así que cuando organizábamos todo eso ni en un instante sospeché hipoteticé o se me ocurrió algo semejante gracias gracias no, no termino todavía porque tenemos un regalito de la familia ahí va a ponchar play nuestro secretario de extensión ponchar play ahí el fin muy cerca está no, no termino todavía lo afrontaré serenamente serenamente ya ves yo he sido así te anorieré sinceramente viví la intensidad y no encontré a las fronteras sin descansar a mi mamá mi mamá mi mamá mi mamá cada instante cada instante viajé y disfruté no sé sin más sin más que el honor cualquiera si bien todo yo fue a mi mamá tal vez tal vez tal vez tal vez perdí ah ah siempre fui feliz que si te cambia a ver y todo fue puedo decir ay el mar lo es quizás también dudé cuanto mejor me divertiría quizás yo te prefier aquello que no comprendía pues sé que viene aquí y que afronte ese tu moneda y así podés seguir a mi valer a a a a a a a a Hola, hola, ¿cómo te va? Espero que estés muy lindo, que la paz es linda, te queremos, te queremos, buen caizón. Muchos besos. Y que la paz es linda, chau. ¿Te quedamos con tu abuela? Abuela, te queremos. No, 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 no. No, 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 no Es verdad, Pablo dijo que teníamos que comprar un montón de pañuelos. Bueno, ¿cómo seguimos? Que vengan los nietos, los nietos. ¿Y la bebé? ¿La bebé? Qué lindo video que hicieron. Uy, es terrible. ¿Querés un micrófono? No, no. ¿Qué te da con el saldo? Sí, quiero ver que es ese chiquito. Muy bien. Muy bien. Mira, es una bendición. Sí. Lo personal es político. Hermoso video. Bueno, así sin solución de continuidad, vamos con el hilo de los sueños. El video relativo a los 30 años de la UNKI que debe estar en algún lado de acá que vos vas a encontrar. O Malala, tal vez. Está cargado. Está cargado. ¿Está en este? No, no, acá. Vení despacio que total yo sigo diciendo cosas mientras. ¿Cómo? ¿Quién lo hizo de los chicos? No sé ustedes. Yo lloro siempre. Está bien porque te limpia el alma. Te conozco, Susy. Y Nené también llora. Apareciste, Nené, también, ¿eh? Pará, pará que no se ve. El hilo de los sueños. Pará, 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 pará. Pará, pará, pará. Pará, 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 pará. Allí comenzó una historia muy hermosa, una pequeña epopeya personal que todavía sigue hasta el día de hoy. Bueno, buenos días. Yo soy Mederico Febre. Soy arquitecto. Y les voy a contar brevemente una historia que empieza hace 28 años, donde este lugar, donde este lugar, que era una antigua planta industrial. Desde que empezamos, mi tarea principal fue llevar a cabo un plan maestro y dirigir las obras, reciclando las ruinas industriales de lo que había sido esa fábrica. La posibilidad de transformar esa planta abandonada en un sitio lleno de vida, con personas que estudian, con sueños, me llenaba de entusiasmo. No se me ocurría nada mejor para darle destino a la arquitectura. Esta es la planta hacia 1930. Las plantas industriales tenían una inteligencia que nosotros tratamos de conservar y no destruir. Desde el principio, tuvimos la concepción de reciclar todo lo existente. Si no, esa planta industrial y todo lo que significaba, se hubiese borrado. Es decir, no la rescatamos como monumento. La rescatamos incorporando cada parte funcional de la vieja fábrica. Hicimos un proceso inverso de pensamiento y en vez de dibujar algo nuevo desde lo abstracto, fuimos poniendo los usos dentro de lo que ya existía. Sí, yo quería saber cuando llegó acá y vio todo destruido. ¿Qué sintió? Fue una gran sorpresa. La expresión que daba este lugar, con todo el respeto del caso, era un lugar bombardeado. Había imágenes que parecían de campos de concentración. Cuando tuvimos ese encuentro inicial en la universidad junto al ingeniero Julio Villar, que fue el primer rector, comenzamos a proyectar un edificio que se armara a partir de lo que fue esa fábrica. Mediante un primer dibujo, concebimos el ágora. Esto generó una gran confianza y empezamos a trabajar a partir del año 1993. El ágora que propusimos como el centro de un pueblo, como una plaza de pueblo donde todo ocurre, fue lo primero que se construyó en simultáneo con los laboratorios y las redes de servicios. Estos eran los ámbitos que hoy día ustedes conocen. Esto, por ejemplo, es donde está la escalera hoy día que comunica el ágora con la rosa de los vientos. Este muro, lo empezamos a calar, pasamos de ser un lugar, una ciudadela murallada, a un lugar que se interconecta para que se dé la vida universitaria, porque esto funciona como una ciudad y esto es una plaza. Bueno, esta larga pared lo que hacía era cubrir los depósitos de un galpón sin mucho encanto. Bueno, a ese galpón empezamos, a cielo cubierto, para que todo cueste menos, a hacer el entrepiso de los laboratorios. Fíjense, ahí la pared ya desapareció. Esta pared la murimos, con eso, ¿qué se hizo? Contrapisos, revoques. Y esta es la manera de bajar el impacto que tiene la construcción sobre el medio ambiente y bajar costo. Gran parte de los perfiles que se utilizaron acá, hasta las barandas, son el sistema que existía de defensa contra el fuego transformado y cortado. Fuimos llevando adelante las obras en pequeñas licitaciones y eso permitió un control mayor y reutilizar los materiales. Miren, esto era el rectorado. El rectorado era la casa del gerente de la planta industrial. Todo esto que nosotros estamos haciendo es un reciclaje, una reutilización y una puesta en valor del patrimonio industrial. El hecho de reutilizarlo existente tiene la virtud de bajar el impacto que las construcciones tienen sobre el medio ambiente, gastar menos energía y, a su vez, poder recordar quiénes fuimos. Miren, esto era el rectorado. Nelly trabajó la mayor parte de su vida en la fábrica financiera. Comenzó desde muy joven en el año 45 y se cumplió cuando la empresa comenzaba su decadencia. Ella es parte del alma de lo que fue aquella fábrica, pero también pudo ver cómo de esas ruinas se levantó una fábrica de conocimiento. ¿Dónde hoy día está el rectorado? Ah, ah, eso, ¿dónde está el rectorado? Ese era el rectorado. Ese era el rectorado. El otro era el gerente general, el máximo. El gerente general, ¿verdad? Era el gerente general, el gerente general, ¿verdad? Él vivía acá. ¿Por qué? Él vivía con sus... Acá vivían diez jefes. Los que eran jefes, les pertenecían la casa. ¿Cuándo te incorporamos a la planta? El 3 de abril de 1944. 3 de abril de 1944. ¿Y cuál era el cargo? Ayudante, trabajaba 7 horas y ganaba 30 centavos la hora. ¿Y trabajaban de día y de noche? ¿Cómo era? Sí, de noche, muchos años se trabajó las 24 horas, digamos sin parar. ¿Y vos qué trajiste acá? ¿Qué tenés? Unas lindas fotos que ahora me hace recordar, unas fotos hermosas de la época de Fabrín. Hay una impresionante que está todo en personal. ¿Ves? ¡Qué notable! Esto parejiste. Miren, miren qué fotos. ¡Qué hermosas! Eso es lo que vino primitivamente. Esto se nota en los años. ¡Qué hermoso! Gracias a todos. ¡Qué suerte que nos ha entrado en la documentación! Una buena documentación. No invadimos ninguno de los espacios libres, al contrario. Trabajamos siempre sobre la huella industrial de manera tal de poder plantar árboles. Acá se ve cómo estamos trabajando toda la parte superior y armamos, desde el punto de vista comunicacional, la casa de gobierno, el cabildo, como lo quieran llamar, que está sobre la calle de acceso, todo con una estructura liviana para no perjudicar. Fíjense, acá ya está transformada la masa muraria. La biblioteca sufrió una cantidad de transformaciones enormes, cambió muchísimo a consecuencia de todo el fenómeno de la computadora, pero aparte era una verdadera ruina. No podía ser reutilizada ni cargada como nosotros la hemos cargado porque la estructura de hormigón estaba en un proceso de corrosión muy avanzado. Esto era el lugar donde hoy día están las paltas. Esta es la biblioteca, fíjense la característica, esto parece Alemania 1944, ¿no es cierto? Los primeros dibujitos del comedor. El aula magna encima. Acá se fabricaba la electricidad, la electricidad para toda la planta industrial. Estamos trabajando con el arquitecto Pablo Fede, mi hijo, en lo que van a ser los próximos 20 años de la universidad. Este es un detalle de cómo se sale del pabellón central y se entra dentro de los 6.000 metros cuadrados, que es la última parte que le queda a la universidad para poder absorber sus próximos 25, 30 años. Donde actualmente tenemos las cocheras, en el extremo oeste del predio, vamos a construir en vertical, siguiendo lógicas actuales de la educación universitaria. ¡Gracias! ¡Gracias! Y acá vemos las casitas, es como si estuviéramos entrando, atravesamos los diferentes pabellones. Nosotros estamos acá, esta es la biblioteca, el pabellón central y las nuevas áreas que se van a desarrollar. El promedio de la construcción es planta baja y seis pisos, con un gran basamento donde existe la mayor interacción. Esta sería una misión desarrollando un sistema inteligente de fachadas que permita producir energía y acá estamos entrando en lo que serán los próximos 25, 30 años. ¡Gracias! 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 El pasado nunca pasa, es solo una dimensión del presente. De una fábrica textil abandonada, construimos una universidad. La universidad es eso también, una fábrica, pero de profesionales que sueñan un mejor destino para su país, su ciudad, su barrio. La universidad sigue creciendo junto a las generaciones que pasan dejando su impronta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien, bien, bien, bien! Y luego de sus palabras vamos a invitarles a ir aquí justo por la escalera que queda al costadito, abajo, para invitarles a un refrigerio. Ahí hacemos un pequeño break y luego continuamos con el programa de la jornada. Viviana, te escuchamos. Bueno, lo que yo voy a contar es muy breve, pero... ¿Se escucha? No te escuchan. Ponelo más ahí, a ver. ¿Ahora? Ahora sí. Nos estamos remontando a 1969. En ese entonces, hace 50 años, yo tenía 15. Cursaba cuarto año del secundario. Todo esto, aclaro, me pidió Cristina que cuente esta pequeña anécdota, ya que cuando hablamos de los 30 años de la universidad, yo le hice este comentario y le pareció bueno que comente lo anterior a esos 30 años. Les decía que yo estaba en cuarto año de secundario y mi profesora de filosofía vino un día a clase y nos contó que había un proyecto que todavía no tenían claro cómo era, ni dónde, ni cómo, pero para crear la universidad de Quilmes. Y invitó a los alumnos de sus diferentes escuelas para que formáramos una comisión pro-universidad de Quilmes. Nos llevó a la Facultad de Farmacia y Bioquímica y el que había hecho el plan, o sea, allí conocí a la persona que fue quien ideó el plan de la universidad, no solamente de Quilmes, sino que él pensaba que en todas las provincias tenía que haber universidades para que todos los alumnos tuviesen acceso más directo a poder estudiar. Bueno, él también, pero que después no se llevó a cabo, según tengo entendido, pensaba que tendrían que proliferar también los colegios universitarios. Bueno, fuimos a la Facultad de Farmacia y Bioquímica y nos entrevistamos con quien era el decano en ese momento, que era el doctor Alberto Takkini. Sí, él fue el que tenía esta idea de crear la Universidad de Quilmes. En ese momento estaba, solamente era una idea, nos reunimos con un grupo de estudiantes y de profesores. Y, bueno, él nos expuso cuál era la idea y por qué que en la provincia de Buenos Aires tenía que haber también una cantidad de universidades para descentralizar lo que era la uva y la plata. La verdad que en mi inocencia de aquel tiempo yo pensé que iba a poder, que me faltaban dos años, porque yo hice un bachillerato de seis años, que me faltaban dos años y medio y yo decía, uy, ya voy a poder estudiar en la Universidad de Quilmes. Estamos hablando de 50 años atrás. A eso voy. Bueno, la verdad que yo, hasta que terminé el secundario, seguí yendo a las reuniones, siempre faltaba un papel, siempre faltaba... Nosotros, los estudiantes, preguntábamos cómo podíamos ayudar, ya que, por ejemplo, yo venía de una familia que mi papá era comerciante, no teníamos conexiones políticas ni conexiones de ningún tipo como para poder... Pero él nos decía que teníamos que comentarlo en nuestra escuela, comentarlo en el club, si íbamos al club, que a lo mejor en algún momento se necesitaban firmas, entonces que cuanto más gente lo supiera. Y esa, en realidad, en esa comisión pro-Universidad de Quilmes, esa era nuestra función, hacerlo conocer. Bueno, la verdad que yo fui, seguí yendo a las reuniones hasta que terminé el secundario. Después, la verdad que ahí me di cuenta que la universidad no estaba y terminé yendo a La Plata, como nos pasaba a todos los que estábamos en esta zona, o a La Plata o a Buenos Aires. Por lo tanto, yo después, durante muchos años, perdí entre estudiar, casarme, tener hijos y, bueno, y la vida. Me olvidé. No es que me olvidé, lo tenía ya en el subconsciente. La primera vez que recordé todo lo que me había pasado fue cuando me enteré, yo siempre vivía acá en Barrio Parque, cuando me enteré que la universidad se iba a crear acá. Y, bueno, y la alegría de que los que vivimos en Barrio Parque siempre, era una tristeza ver esta fábrica abandonada, ya que La Fabril y Celulosa habían sido fábricas que le habían dado trabajo a miles de personas. Y que, en vez de ser un emprendimiento inmobiliario, se iba a convertir en una universidad. Y la segunda vez que me vino después también, La Vida Sigue, y quién me iba a decir que ahora yo iba a terminar en la universidad. Cuando tenía 15 pensé estudiar, que a lo mejor acá había una carrera de la que yo iba a estudiar, no se dio. Pero ahora estoy acá, haciendo los cursos de adultos mayores, donde todos los que somos adultos mayores sabemos que venimos con una alegría inmensa, donde aprendemos mucho, donde tenemos una conexión no solamente con personas contemporáneas a nosotros, sino también con los jóvenes, y eso hace que uno vuelva a retomar aquello que tenía pensado y los recuerdos y todo eso. Es muy breve, pero la verdad que yo nunca iba a pensar que, a pesar de que pasaron 50 años desde que empezó el sueño de la Universidad de Quilmes, se iba a convertir en esta universidad que es en este momento. Bueno, como decían en mayo del 68, lo imposible solo demora un poco más.